Y yo pensé que la vida se me iba Esa tarde que dijiste no se acaba Y se estremeció mi mundo Se detuvo mil temblores Sacudieron a mi alma Fue tan inesperado para mí Quedé ciego cuando te oí decir Que había muchas barreras entre los dos Y que ya no aguantaba Que tenías otra vida para mí Donde fueras dueña de un corazón Que te martirizabas Cuando yo sin querer me alejaba Y fue muy grande el amor Y pudo al fin cambiarte La amenaza de tu despedida Tú pudiste entender Son dos cosas iguales Gotas de agua que nunca se olvidan Y tú pudiste entender Son dos cosas iguales Gotas de agua que nunca se olvidan Y el poder del amor vence cualquier dolor Y te cura, te sana, te alivia Deja ya de luchar intentando acabar Que yo he sido el guardián de tu vida Si estamos más enamorados que nunca Que no hallaré una sombra que recordar Si somos dos ilusos locos, mi reina Sigamos hasta ver el tiempo final La, 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 la Zumba Oye, María Arneta Audiovisual Madre Jorge Coronel Y su querida Ruth Ritmo 12 Mario Alvarito Molino Salúdeme a Mileza y a Lala Con cariño Cejas Y yo pensé emborracharme Qué tristeza Impotente En el trago De un amigo Y se dormía mi esperanza Se acababa Te escondiste Ni siquiera Ni contigo Pero hay algo más fuerte Entre tú y yo Que hasta el mismo destino Quiere oír Tiene miedo Enfrentarse a tanto amor Nos va a dejar tranquilos Dice que al fin Nos va a dejar vivir Que vencimos a pulso Aquel dolor Que quería destrozarte Y terminar Lo que un día construimos Tú buscaste refugio Pa' ocultar tu herida Me engañabas Queriendo olvidarte Pero fallo tu fuerza Y gritaste aquel día Yo te adoro Tú eres lo más grande Pero fallo tu fuerza Y gritaste aquel día Yo te adoro Tú eres lo más grande Y el poder del amor Vence cualquier dolor Y te cura Te sana Te alivia Deja ya de luchar Intentando acabar Y yo he sido Y yo he sido el guardián De tu vida Si estamos más enamorados Que nunca Que no hallaré una sombra Que recordar Si somos dos ilusos Locos Mi reina Sigamos hasta ver el tiempo final Flore Zumba Oiga Fernandito Con placido Complacido hermano ¡Gracias!